Lo que les quiero comentar es sobre una tercera parte que se está haciendo de la película Ace Ventura Aquí hay una producción cinematográfica protagonizada como todos sabemos por el gran comediante Jim Carrey Esta estará a cargo de los guionistas Pat Casey y Jack Miller, guionistas de la película Sonic No se sabe si Jim Carrey tendrá el papel principal Lo que sí sabemos es que esta tercera parte se está gestionando para la plataforma de Amazon Como todos saben se hizo una parte de la película Ace Ventura Jr. Que la cual personificaba al hijo de Ace Ventura original La cual fue un fracaso y esperemos que la tercera parte sea tan buena como las que han sido las dos anteriores